Buenas, gracias por el subwatching Dios, unas ganas de trabajar hoy A ver esto, ahí está Como siente después la victoria de ayer O sea, bien porque ganamos Pero creo que podríamos haber ganado Más tranquilos la serie Siento que la alargamos mucho Minguin se levanta a las 4 de la tarde Gracias por los sub chicos Ojalá los días salgan un buen en las partidas Ya ven, desde esta cuenta está muerto O sea, ten sepan Les voy a decir una cosa, yo solo prendo en esta cuenta Por usted, porque si no no prendería Ni pedo de trip O sea, bajé a digamos de uno de vuelta No puedo subir, es solo en esta cuenta O sea, los juegos son literalmente Injugables, no puedo ganar No importa cuánto salga, mi equipo parece Que no saben cómo jugar al LOL Entonces, mirá Todos los juegos iguales, gracias por su Igual, como practico Champions, me da igual ¿Cómo estás José? Tranquilo Como yo decía, vamos a ganar el sumamapa Estaba re enojado Le dije, basta, basta de no hacer nada Vamos a pelear, le dije Y bueno Y empezamos a pelear Y ganamos Eso pasó Mambio es muy divertido En SoloQ Salí de acá Ayer casi me perdí la serie Solo, pibe Salí de acá A ver, qué daño Gracias por todos los subs, chicos ¿Qué le pasó a la runa? Como que antes salía algo acá, ¿no? Decía como una mini descripción de la runa ¿Lo sacaron o qué? Gracias por todos los subs, chicos Gracias chicos Gracias, Juaco Gracias, Mati Yo sé Una pregunta ¿Vas o querés ir a la GSE? Depende de la fecha, chicos O sea Depende como Como nos vaya Si vivió la Tactica Todos los meses Y un pideside ¿Funcionó un game? Nosotros no Uh, qué peor funcionó Porque estábamos muy behind Si no Podríamos haber ganado, ¿sí? O sea El game 4 Man cuando ni pegamos al nexo ¡Al nexo, nexo! Ahí va a ser Si perdimos ese game Dije Casi parto la mesa ¿Cuánto win rate tenés conmigo en competitivo? Este split Creo que tengo Todas wins Pero en FlyQuest, amigo, ¿no? ¿Tiene muchos CC? Nah O sí Nah, da igual Vamos a ser muteal Porque mis dos liners Mis dos solo liners tienen Ignite Así que A ver Vamos a hacer esto Total, estos juegos son Son para divertirse, boludo En mi otra cuenta Me juego la vida Pero en la mía, bueno Me da igual Gano el que más saca kills Así que da lo mismo El set se es peligroso Y tenemos un champion Que no veo hace 25 años Así que Puede ser ¿Con qué jungla te divertís más? Con Diego Bastante divertido Kha'Zix también Bueno, Tommy Tom se supone que debería poder hacer Wami2 Si lo banqueamos O sea, el Vlade lo caga a palo Y le va a pushear encima Así que deberíamos a pala a bote ¿Qué destaca de todo el equipo En la victoria de ayer? Y que no me perdieron la serie, amigo Yo en el último game Yo en el último game dije Hoy no perdemos Le dije Hoy no podemos perder contra esto O sea, sin de respectiva No me están jugando bien Pero digo No podemos perder Le dije Y no perdimos Esa fue la magia Igual es re gracioso Pero es mi segunda final Ahora que lo pienso God, ¿no? Tengo dos finales Primera presencial también La voy a re choquear No, mentira Lo malo que en estos juegos La mayoría de players Como no saben Tipo, interacciones Con otros champions Por ejemplo, Kindred No, nadie guardea Las paredes De nada Les chupa un huevo Entonces Tranquilamente Podría saltar las paredes Y robarme Man, odio este bug De la jungla Que no lo arreglan así Hoy hay otro parchito Ahí no lo arreglan, man Es increíble El de Que cuando queda un bichito O una HP No se muere O sea, no muere Idealmente quedan ahí Dando vueltas Y tienen que pegar como Tres básicos más Es una mierda eso Uy, ahí está Uy, no me ve Perdón Está re caliente Este pibe ¿Qué onda amigo? ¿Y ese flash de Virgo? ¿Qué onda amigos? ¿Y esos flashes de Virgo? What the fuck ¿Qué le pintó boludo esto? Marca bajó En 3, 2, 1 Jeje Imbécil Es invade Sin push De midi top Ni bot Nada Invade Master Mugroso Bueno, Topis Va a matar a mi top En breves Así que da lo mismo ¿Ustedes pueden hacer un video De tu vida Y subirlo a mi tiktok? Amigos ¿Ustedes creen que yo tengo Derecho a autor Sobre esa cosa? Como si te puedo decir No, no lo subas O sea Subilo amigo No, no te puedo decir No, no subas un video Explicando un video Como si No sé Me robaría a vivo Me hace un favor ¿Cómo andás? Todo bien Gracias por el sub amigo ¿Consideras que los tiempos Entre partidos Están subiendo un poco más? Es que O sea Como Player Y que estuve Bueno En LCS En LCS había mucho más tiempo Y LLA Se da muy poco tiempo La verdad Entre games A mi me gustaría Tener más tiempo Pero Tampoco me molesta Si hablas bien las cosas Llegas O sea La LLA es de las ligas Que más rápido Empiezan eso Entonces bueno Que se yo Gracias por los sub chicos ¿Qué manera de terminar Manage 8 Estaba pero re pancho Estaba jugando un Maokai Una Sejuani ahí Una diversión amigo Che Me pierden la serie Cuando tengo jugando un Maokai Se pudre todo amigo Igual el de Lizzy Man cuando me mataron Fui muy triste Man El Rennington Se escapó a uno Tiró Gordrinker Q Y se killió Toda la vida Man Y el No Me morí como un pete Amigo ¿Jugaste a LLA? Mi LLA no he perdido Un juego En toda mi carrera Ojo Ojo al dato No todos saben ese dato Amigo Che ¿A quién de ¿Qué onda? ¿Sacó la marca? Ahí está ¿Mufaste? No No porque ahora no lo juego 400 EQ No es que el Rennington Se killió Todo man Qué bronca Man este estúpido Solo chisea o qué Hizo un invade Más rancio acá Si estaba el Cosa Lo matábamos Le dio Por un segundo Literal Pinchalo No Pizza Time Pike Se llama encima Ese boludo Media pila amigo Jugar pro que te gustaría Jugar en la jungla Amigo Vamos Ojalá Canabi amigo Es mi sueño O sea en competitivo Solo que ya lo crucé Si tanto estresaste el 1 al 10 Es que Leo la verdad Si yo me estreso Es de mofría amigo No me puedo estresar Tengo que ser un Tengo que ser un No sé Un monje amigo Tengo que estar ahí Tranquilo No pasa nada ¿Uy este? ¿Uy este? Toma bobo Uy Bueno Ulti Nada mal Puse a queter la kinder En top O sea O sea Chequemos esto A ver Ah está acá la kinder Bueno Mejor Mejor que no haga Leral Cuidado amigo Ah y esa ulti amigo Parece mi Varus Mado menos Bueno Ya casi he dado 30 Seguimos con chance de nos traer 7 Amigo Si nos vemos con chance No iríamos ni a presentarnos O sea Eso de no pensar en nada Es ser un peste Obviamente que tenemos que pensar Que vamos a gana Irrelevante contra quien juguemos Si jugaríamos contra No sé JDG Igual Tenemos que ir con la que vamos a gana ¿Juego por ese game 3? No comentario amigo No voy a comentar de las comms Un pibe se Se mató en medio Y dijo Ayúdenme Lo ayudaron Y se murió otro Y se murió el otro Y bueno Complicado amigo Complicado El game 4 O sea el game 4 Creo que A ver Ese game lo troleamos la mayoría O sea Sam se comió 5 ulti de viceguidas Lesa se murió 20 veces Yo Trabajando me cae Así que no puedo hacer nada mal Porque Solo tengo la papa Y listo Pero Fuera de eso Este Bueno A Solve lo mataron 20 veces también No pasa nada Es una serie Son errores Comunes Le robo elera ¿Qué onda este pibe? No acelera No pelea nada Vamos a empezar Le vamos a pelear viejo Tengo una gana de pelear amigo Uh El Anthony ese ¿Qué onda? Pasó de largo ¿no? A ver Lo ayudó a chesearlo No lo matamos A ver Voy a esperar la doble 3, 2, 1 Y Va a flashear No flasheó Bueno ahí flasheó Sup Le habría hecho doble de flash Maybe Para predecirle Da lo mismo Ulti por flash Igual es board ¿Por qué si jamas Le tiene a mi fe cada vez que pueden? No sé Supongo por lo que pasó en stage La otra vez De que Pasó con los fans Pero Entre players O sea No creo que haya beef con nadie O sea Cody buena onda Siempre O ahora Bueno yo juego con war Un tiempo Así que Está todo bien Y con on flick Bueno aunque Nos hayamos puteado Yo No tengo ningún problema Con on flick De hecho siento que ayer Estaba jugando bien on flick O sea El Menos cuando El del nocturne El último Los otro game Estaba jugando bastante bien Así que Dale gente Pelimos todo Como me gusta Uy este set ¿Qué es el Vladi? Uh No ¿Qué? Lo que me pegó el Vladi Me pegó 300 Esa Q Ah tiene TP Man Cierto que mi top Tiene Ignite Amigo Y que obviamente Va a jugar Para su super línea De top Porque si que necesita Ignite Contra Vladi Le saca 50 Un clásico Amigo Nada hay que preocuparse Esto es un clásico ¿Cómo te pareció El segundo game De ayer Y La verdad que La fight de Leral Era imperdible Pero de alguna forma La perdimos Y después Bueno Tuvimos a jugar El game de behind Después dudamos Un par de fights Y bueno Complicado Amigo O sea Por eso Difícil Man Odio a la gente Que va a un Ignite De este Lo puede Siempre pierden O lo gankean Y se mueren Me acuerdo En Corea Cuando iban Ignite Los cagaban a palo Y los mataban 2v1 Acá no No pasa eso Amigo ¿Crees que a Leza Le da mal el Jace? Amigo El Jace de Leza Es el único Jace Que ganó El LLA Todos los demás Jace perdieron Talía No me gusta Talía No me gusta jugar Chame en Chotos Tipo for fun Si fuese otro Maybe Ah ¿Por qué le pego al War? Se ve un ping War Me mostró Free Va a estar la Kindr Acá maybe ¿Vamos a pelear Acá maybe Con la Kindr? Gente algún día Les voy a poder contar Hubo unos scrims Que tuvimos que jugar Y me pegaron una paliza Hace unos días No les puedo decir Quien fue Pero en breves Cuando terminemos O sea En unas semanas Les voy a decir Me pegaron un baile Amigo Hace mucho No me pegaron un baile Así Estuvo divertido Igual No les voy a mentir Man este Vlady es dios Amigo El Anthony 2, 3, 4 3, 2, 1 Amigo Está en subprime Amigo Dale Va y go Matemos al Anthony Amigo Dale Dale Mirá mi Kled Es un caballo Con los ojos vendados Solo ve la torre O que Adiós imbécil Está como así Jugando el Kled Mantó con el Spacebar What the fuck Igual sacamos la primera torre ¿No? Jeje Imbécil Acá nos morimos Cáetealo Amigo Esa es dudosa Amigo Nomás había que esperar A que venga el Kled Y lo matamos Vámonos Y va a ser doble de flash Así que voy a tener que flashear Chau Adiós Me fui Che ¿Qué onda mis laners? ¿Dónde están los pibes? Estamos peleando hace media hora acá ¿Por qué ellos tienen más muñecos En el mapa? Dale hermano No se puede jugar así ¿Dónde está mi...? No se puede jugar así Amigo Vamos a pelearme esto Porque si no El Vlade me va a hacer 100 a 0 Gracias por los sub chicos Ay Dios mío No se puede jugar así Amigo ¿Por qué uno quiere venir a Raman? Tenemos a la Vex Island Al Kled Con La venda en los ojos Amigo No se puede jugar así ¿Lo mata no? Ok Ni tan mal Pero igual se va a morir Igual Shodan a ese No No me gusta mucho Gracias baby Tan chameo todos hoy Cuéntense otro Ayer venimos de ganar Y Me jugué un game Y Hice No hay nadie No hay nadie Y dije Bueno A dormir A dormir Primero leer al Imbéciles Uy ¿Y este? ¿Qué onda amigo? Che Pero la Vex Split Push ¿No piensa agrupear en algún punto? No me puedo mover amigo Uff No podemos pelear nada amigo No se puede Tenemos un Splitter Todos los juegos Son jugadores reales estos Es una cosa de loco Le tiró todos los cooldowns Erró todo Y después lo ultió Y erró todo de vuelta O sea Dan vergüenza a top player amigo O sea El Bly les caminó en la cara No lo vieron Penoso amigo Penoso esto Vamos a pelear Dale Ah Que buenos que son amigo Son SKT amigo Y si amigo Ah Vamos a piñar a estos dos Y vamos a tirar FF Por dios Tienen al Vlad invisible Al Al otro que está en todo lado No Son re buenos amigo Son re buenos Se empieza a full stream Si no Acá tenemos a la Vex Split Push Y al Kled Bueno Kled Idealmente No tiene otra palabra Ni siquiera es Split Push Porque no le pega a las torres Este es el El Kled nomás Yo le dije A mi cuenta O sea Cuando juego en todas mis otras cuentas Hago lo mismo que en este game Y gano man Ahora Si no No pasa eso amigo Mi cuenta está nerfed man O sea La Kindred después de hacer Ese invade De bronce Literalmente va a ganar el juego Porque mis dos solo laners Tienen Menos ganas de jugar al LOL Que no se Mira Solo pushan Vaquean Y mira Ahí está Uno side Y el otro side Mira Ahí van Van derecho Solo corran a side Mientras que el otro de ellos Mira Ahí viene el C Del Vlade Va a pushar Se va a mover Son re buenos Amigo Dale vamos gente Todos al Vlade Ataque Al ataque gente Dale 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 Saca al Vlade Va a pelear ¿Cuánto me pega eso? 420 Ay dios gente Easy Y donde está la Vex Easy Estaba en bot Entonces no llega Y no se puede pelear Nada amigo No se puede jugar así Ahora ellos están Primero como siempre No se puede jugar El Pyke lo único que hace Pelea una fight Y vaquea Es todo lo que hace Está pasado por un ping war Este Bien me pegó Mitad HP con 80 MR Tiene dos ítems Bien el Kled split push Cuando nos tiran el air al medio Excelente amigo Excelente A ver Complicado ese Amigo No es por nada Pero ese Pyke va con 5 ítems Que vos amigo Se están viendo La Kindereta Jugar Es muy bueno Este Pyke amigo Es que Este Pyke es La próxima generación De los junglas Es increíble Su gameplay Dale 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 No tiene W gente Ay y si TP al 10 En todo lado El Antonio 20 30 2 4 Ay Uuuu Me muero no? Uh Uh Bien me bajaron Toda la vida De Dos spells Nice Ahí va el 10 Ahí va el héroe Uh Están viendo bien Mis ojos Hay un 5 y 5 Después de 25 minutos Nos grupeamos Gente Bien Gente Bien Al fin Amigo A veces Mirar Está cerrado Y He jugado Juego sin anteojo Ojo Osea Salí 0-20 Pero Jugarlo Juego Wow Y le pegan Al Nashron Ahí nomás No importa Y si Saben por qué Porque mi top Tiene ignite Voy a esperar un poco Le voy a dar fe Y me lo voy a robar Porque soy un pedacito No lo pueden ni hacer Son un meme Hacer un baron así No lo pueden ni hacer Son un chiste Todo Son literalmente Un meme Todo Por Dios Ni les pude dar fe Porque era tan malo Y se van Y ni lo pudieron hacer A ver gente Un pick up A ver va fe Chequear la kindred Y no hay nadie Voy a pelearla Sin for fun 1, 2, 3 Q Listo No tiene ulti Bien El Varus erra de fog Erra la Q Y se come la ulti El Kled Como siempre En la silent Así que Da lo mismo Excelente Muy buenas fighters Voy a pushar top Ya que todos Pullan sus Líneas A ver acá Bien gente A ver Wow Matamos al jungla Pensé no se podía hacer Esa Bueno la otra play Que se me ocurre Es ir invadir for fun En early Tipo invadir así For fun Todos los juegos En mi cuenta Solo para Para cambiar las vibras Las pipes Dale gente Vamos a pegarle al varon Esta es la cal Ganadora siempre Acá O perdemos o ganamos Ya tengo el ff listo Dale O acá Para para No tiene wars No tiene wars Illegal Illegal Lo que estoy viendo Listo Listo Uno Un combito Ahí Excelente Gente Nos Nos grupeamos Y me sacó HP Esto What? Eso es un bug? O que? Ok Vamos ahora What? Por qué me sacó HP El Vladimir Si no usé la W Es por la pasiva ¿Es por la pasiva del Vladdy o qué? What the fuck? Tengo que hacer Sterak Me parece este juego O sea No puede ser malmortius Porque sería muy cagón Así que No, no usé No usé nada O sea No tiene ninguna habilidad Me sacó la HP Ah, me tiró la R Ah, eso no vi No presté atención Capaz me tiró la ulti Bueno gente Se puede ganar Sorpresivamente Son peores que nosotras Son más malos que losotras Así que podemos ganar gente Nadie vio eso Como de costumbre Qué bueno que la jungla me da el buff Porque si no la kit iba de una Se repicó ese Amigo Uno pone ¿Cuándo es la final del título? Uno dice Justamente ¿Cuándo es la final? O estoy muy mal Estoy casi seguro Que lo puse en el título Amigo Tiene ulti Varus Ok Ultiamos al Champion Que no podemos matar ¿Por qué no ulti a la Kindred? Que está en la ulti Man ¿Por qué ulti al Blimey Que tiene la W? Si ulti al sexto Muere Pero cuando es No sé amigo Lean Lean el título También me olvidé A ver el update De Man Las cartas lluvieron No me salió nada Man Nunca más Nunca más Fue la peor compra De mi vida No me salió nada Me salieron todas cartas De mierda De 20 centavos máximo Ahora las de Pokémon No mentira Encima Los Coach O sea El Coach Shank Compró unas cartas De Pokémon Man Le salieron Como 200 dólares Le salió Le salió una de 200 dólares Le salió la mejor carta Del paquete A mi no me sale nada Amigo No me sale ni Ni una No sé Ni una de 10 dólares Amigo Una tristeza fue eso Le salió una con el mejor arte De Pokémon Literalmente What the fuck Gente Venga medio Dale Venga medio Dejene ir Scythe Muertos No ven que nos están matando Amigo Uh Y si amigo Están los Avengers Siempre ellos Tenemos a los amigos Splitter Boludo A Super Mario Bros Tenemos la Scythe Dale Vamos next No lo matan Tiene un pedo ¿No? Ah si Lo enganchó What ¿Por qué le tiró Tiene ulti Amigo Tiene ulti Tiene ulti La Q Ese Kled no pega Nada Amigo Que estabil De De NA Voy a escribir Ahí Una Gente Un 5v5 Les pido Gente 1 Al Kled Con rompecasco El único casco Que Se está rompiendo El de él Bueno no lo tiene El hijo de puta Este Si ayer me transfiró No amigo Yo estaba chill Yo cuando tengo Tira magia Gente Tengo que tirar magia Nomás Si no bueno Si perdemos Me da mi casa Amigo ¿Qué quiere que le diga? Opa Un wafe chiquear Y Están todos Como siempre Talceda Casi Que no se puede hacer Nada La Vex Esta ahí Inside De nuevo Vamos gente Dale Opa Lo logramos Lo logramos Bien Y no tenemos Mejor passing Que ese Excelente Bueno Pelimos Ya fue Ah Ultimal Bueno Lo mato Caíte a free Playó Este Este Ay No Le clavó El flechazo Perdón 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 Ah No distrae gente Si nos hubiésemos juntado Hace 25 minutos Maybe ganábamos Amigo Maybe Maybe ganábamos Pero tardamos Un milenio Amigo En juntarnos Igual Otra cosa Cuando juego Hoonland En esta cuenta Pierdo siempre Cuando me toco Tofil No pierdo Es increíble Son todos malísimos Como juego Tofil Estoy lineado Con bots Literal ¿Puedo hacer La cama grande? No Talc Ven T T T T ¡Suscríbete al canal!